Cuando acudir a un médico de familia, todas las personas pueden tener su médico de familia o médico de cabecera. Los médicos familiares podemos resolver la mayoría de los problemas, desde problemas sencillos de salud, como resfríos, dolores de cabeza, etc. A problemas complejos que requieren una mirada integral y una coordinación con otras especialidades o con otros miembros del sistema de salud o profesionales no médicos y miembros de un equipo de salud. El médico de familia también puede orientar a los pacientes sobre cómo usar los distintos servicios de sus seguros de salud o del sistema público de salud. Gracias por ver el video.